Este es nuestro segundo video de por qué se están enfermando los profesores. Y miren, estoy impecable, no voy a utilizar más recursos porque te hablo a ti, querido profesor. Te voy a hablar de frente y corto. Ya vimos el del tiempo. Si te perdiste el del tiempo, te lo dejamos aquí en las pestañas. Hoy vamos a hablar del cambio real y es una de las novedades por las que ustedes y yo nos hemos enfermado. Y es la nueva realidad. Usted y yo estamos peleando con la tecnología. Muchos nos estamos dando una pela innecesaria. ¿Ya pensaron que la tecnología que se está utilizando, llámese aplicación, llámese dispositivo, llámese aula virtual, llámese como se llame, en su institución y en la mía, llegó para quedarse y quedarse mucho tiempo? Mire, profe, nosotros en Cerebrote hemos tratado, en lo posible, de darnos la mano, ayudarnos con Teams, con Moodle, con todo lo que tenga que ver con aplicaciones. Nos falta un camino largo por recorrer, pero entendimos que muchos de nosotros nos llegamos a enfermar por esa pelea constante que tenemos entre nosotros con los dispositivos. Ahora te pregunto, ¿ya hiciste en tu salón la encuesta para saber si tus alumnos quieren volver a la clase que tú y yo anhelamos, la de tablero allí en el salón? Yo ya la hice. Déjame en los comentarios qué cree que me dijeron mis alumnos. Pero te lo cuento rápidamente. No es una pelea que tengas que dar. Eso te enferma. Maldecir la aplicación, golpear el computador, tener altos niveles de estrés por pensar y pensar y pensar y pensar cómo hacer el tema de la aplicación, cuando realmente la debemos volver nuestro artículo, nuestra extremidad. Ella puede ser otro brazo nuestro. Fíjate lo que hemos hecho nosotros acá, fíjate lo que estamos haciendo. Aprovecho la luz, aprovecho la cámara y arranco a hablar y a hablar una clase magistral. Esto tiene que ser nuestra nueva dimensión. Entender que la tecnología, entender que el cambio, entender que llámese como se llame la realidad que estás viviendo es y se quedó. Así estamos. Cuando volvamos a los salones, cuando volvamos a las clases, no vamos a devolvernos a la misma clase que de pronto tú y yo conocemos o en la que tú y yo nos formamos. No. Porque la institución, primero, tiene una gran inversión en estos artículos. Segundo, tú tienes un conocimiento adquirido grandísimo que no justifica que lo dejes de usar. ¿Para qué volver a rayar tableros, por ejemplo, si hoy tenemos pizarras digitales? ¿Para qué volver a hacer exámenes tan complejos como los que se hacían antes? Si hoy tenemos elementos muy caracterizadores aquí en las herramientas que hemos visto y que nos falta por ver, con relación a facilitar tu proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación, la calificación. ¿Cómo vamos a competir con un aula virtual que me muestra quién entró, quién no entró, a qué horas entró, cuánto se demoró y todo eso? Eso ni el más estricto de nosotros en un salón lo podía hacer. Pero nos está enfermando. Profesores de Latinoamérica, en estas encuestas que estamos haciendo, que te dejamos aquí en el vínculo para que por favor las llenes, nos están diciendo que más o menos de 100 profesores entrevistados o encuestados, casi 60 han tenido problemas de salud, problemas de espalda, problemas de cabeza, de ojos, de oídos. Por eso quería que me miraras hoy. Yo a Luis Fernando Botero lo sufro y lo sufrí. Estrés, tiempo, muchas cosas. Hoy en el segundo video de esta serie de cuatro, te quiero decir, el tema del cambio llegó para quedarse. Y ni tú ni yo somos los que mandamos acá. Es más, debía pasar. Porque gracias a esto evolucionamos, creo que más de 10 años, que probablemente ni tu institución ni la mía iban a correr si no fuera porque tocaba de urgencia. Y eso que estamos en instituciones avanzadas. ¿Qué tal que hagamos esto bien mejor? ¿Y qué tal que Latinoamérica se acerque a la gran solución de una buena educación? Porque si volvemos esto a nuestro favor, si volvemos esto a nuestro antojo, podemos estar haciendo lo que estamos haciendo en Cerebrote. Y fíjate, podemos darle clases a todos los rincones del planeta. En este que es nuestro idioma, en el que nos gusta. Saludos a los mexicanos, a los argentinos, a los colombianos, a los peruanos, a los costarricenses, a todos los que nos ven, un saludo gigante. Si no fuera por este cambio, no estuviera pasando. Entonces, profe, para finalizar este video, y espero que lo hayas entendido bien, no te enfermes haciendo una discusión que no vas a ganar, una discusión inútil. No te enfermes. Los he visto. La mayoría de cuestionarios que tenemos aquí en nuestra aplicación, en nuestra página, en nuestro canal, son de preguntas porque se estresan muchísimo y tiene toda la razón, se estresa. Pero tiene dos opciones. O se estresa y se enferma, para igual, de todas maneras, no entender muy bien. O aprende y se desestresa un poco. Les dejo una pregunta y con esto me voy. ¿Será que el estrés enseña? ¿Será que el estrés es un incentivo para aprender? No soy pedagogo. Sería buenísimo que alguno de ustedes, pedagogo, me conteste, si el estrés me sirve a mí para aprender más. Porque si es así, estresémonos todos. Empezando por los estudiantes. Yo soy Luis Fernando Botero y aquí en Cerebrote hoy te quería traer este video que es mi editorial. ¿Por qué se están enfermando los profesores de Latinoamérica? Por tiempo, que fue el primer video. Si no lo viste, te lo dejamos aquí al final. Y el segundo, por una lucha con esta realidad. Que ya no es ni siquiera la nueva realidad. Ya no es nueva, ya es la realidad. Aquí en Cerebrote estamos preocupados y estamos bastante conmovidos porque todos ustedes nos han llevado en el corazón y también lo hacemos. Por eso, vamos a seguir haciendo material de altísima calidad para que nos beneficiemos. Y esa lucha que muchos tenemos con la tecnología, con los dispositivos TIC, con el computador, el celular, la aplicación, pase a un segundo plano. Aquí lo más importante es enseñar y enseñar bien. Como sé que ustedes lo están haciendo. Hasta pronto. Yo soy Luis Fernando Botero. Suscríbete aquí o aquí, creo que aquí, sí. En alguno de estos dos lados te va a salir una pelotica. En esa pelotica picas y quedas suscrito a Cerebrote. Porque lo que se viene es una comunidad de docentes latinoamericanos súper formados en TIC. Hasta pronto.